Después del ataque de Irán este fin de semana contra Israel, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entraron en discusión sobre la ruta que deben asumir. ¡Suscríbete! Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere una moderación por parte de Israel y su mensaje fue claro. El ataque de Irán fue frustrado. Israel logró una victoria, así que no intensifiquen más la situación respondiendo con ataques militares en suelo iraní. La guerra entre ambos países ha despertado reacciones de naciones que se preocupan por una guerra mundial. El ataque de este fin de semana que Irán realizó a Israel es, y con la consiguiente inquietud y la condena, refleja bien el estado de incertidumbre que cada día nos asalta. China pide a las partes que mantengan la calma y la moderación para evitar una mayor escalada de las tensiones. Los países del G7 condenamos energéticamente el ataque iraní a Israel, al que mostramos pleno apoyo y advertimos a Irán que adoptaremos nuevas medidas si continúa con sus iniciativas desestabilizadoras en Oriente Medio. Hasta el momento, Israel afirmó ante la ONU que se reserva el derecho a las represalias. Y este lunes en Nueva York comenzó el proceso penal contra Donald Trump, en el que se le acusa de 34 cargos y hasta cuatro años de cárcel. Trump tendrá que responder, entre otros casos, por falsificación de registros empresariales para encubrir supuestamente el pago por el silencio de la actriz para adultos Stormy Daniels. Este juicio es el primero a un exgobernante en la historia de Estados Unidos. Un sacerdote ortodoxo y cuatro fieles fueron atacados por un hombre que los apuñaló con un cuchillo en la iglesia de Cristo el Buen Pastor, esto es en Sidney. En un video quedó registrado el momento en el que se ve al hombre lanzarse encima del obispo a agredirlo con un arma blanca. El sacerdote fue identificado como Mari María Emanuel y el atacante fue arrestado. La policía australiana aún investiga el porqué del ataque. Y en video quedó registrado el momento en el que una turista se desnuda en un aeropuerto de Jamaica y exige tener relaciones. Las autoridades de este país confirmaron que la mujer estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Fue detenida para aclarar el incidente. Gracias. 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 Gracias.